Muy buenos días, amigos televidentes. Bienvenido una vez más a este espacio. Recordándoles como siempre que si usted no pudo ver la programación, queda colgado en YouTube. Que puede entrar, activar la campanita y de esta manera recibir notificaciones. Recuerden que nuestras programaciones se transmiten a través de nuestras plataformas. Gonza TV para todas las personas que nos ven desde el noroeste. HDTV para el este. Dominican Internet Group para nuestras personas que, nuestra gente de Europa que siempre están atentos con esta programación. En el día de hoy, señores, yo, como había comentado en otras ocasiones, desde que empezó la pandemia, fue decidido retirarme un poco de ese exceso de ver noticias, porque se repite casi siempre lo mismo. No tener exceso de información, que es lo que causa tantos nervios, angustia en cuanto a la pandemia, porque todas las noticias hablan de la pandemia. Y ya realmente, lo que teníamos que saber, o lo que tenemos que saber de cómo cuidarnos, cómo proteger a nuestra familia, cómo protegernos a nosotros mismos, pues ya tenemos suficiente información, porque ya tenemos un tiempo largo con este tema. Pero en el día de hoy yo llegué y dije, bueno, déjame leer el periódico. Y estoy viendo aquí el tema, bueno, que de hecho ayer hablaba con una amiga y ella me comentaba sobre el matrimonio infantil. Y es lo que estoy viendo ahora, aquí en la página 5 del periódico de hoy, que el gobierno anunció un consenso para erradicar el matrimonio infantil. Señores, qué buena noticia, excelente. Ustedes saben cuánta pobreza trae el matrimonio infantil, esos adolescentes. Por ejemplo, cuando pasamos por ahí, por el hospital de la maternidad, el que está en la zona de Gascua, vemos tanto, yo que paso todos los días por ahí, por esta zona, porque vivo cerca, veo tantos adolescentes, señores, embarazadas, niñas que quizás no llegan ni siquiera a los 15 años. Entonces, ¿qué se puede esperar? ¿Qué puede esperar un bebé de otro bebé? Porque prácticamente es un bebé, una niña de 12, 13, 14 años, que va a criar a otro bebé. ¿Qué formación le puede dar? ¿Cuál es la educación que va a recibir ese niño cuando nace? Entonces, realmente excelente la medida que ha tomado el gobierno. En cuanto a darle ese apoyo también a la niñez, es incentivar a los adolescentes a ver lo importante que es educarse, y los padres educar a sus hijos en cuanto a la orientación sexual. Señores, sigue siendo aún hoy en día, pleno siglo XXI, sigue siendo un tabú, el tema sexual. Le hemos hablado en otras ocasiones aquí, que los padres tienen que incurcar ese tema en los temas cotidianos de la familia, porque muchas veces nos cohibimos de hablarle a los adolescentes, a nuestros hijos, del tema sexual, pero sin embargo lo ven en la televisión, señores, en los medios de comunicación. Tú enciendes el televisor, los niños es común hoy en día que todos tengan un celular a su alcance. Cualquier niño tiene un celular, y no solamente lo tienen, sino que lo saben manejar. Entonces, como no podemos, como padres, no pueden estar todo el tiempo, muchos padres no lo hacen, aunque algunos sí, no pueden estar en esa supervisión, supervisar qué hace mi niño con el celular. ¿Qué está viendo? ¿Cuáles son los contenidos que ven mis hijos? Entonces, muchas veces, señores, los niños, no digo adolescentes, niños de quizás 5, 5 o 10 años, están viendo porno, ven pornografía en el celular, en la tablet, en la computadora. Ahora, los padres tienen que trabajar, no están todo el tiempo en casa. Algunos quizás, ok, tienen cuidadores, pero no es lo mismo. No están en ese cuidado constante, cuidando al niño, viendo qué hace el niño. Entonces, usted como padre, no le habla al niño de sexualidad, no le habla de su cuerpo, al niño o al adolescente, sin embargo lo ven televisión, o lo ven en la calle, los vecinos. Entonces, no es mejor que usted como padre oriente a su hijo, oriente al adolescente, porque como padre le dará la información correcta. Pero muchas veces ellos se van a las calles, se van donde el compañero, quizás personas adultas, muchas veces hay adolescentes que suelen reunirse, tener amistades, o prefieren reunirse siempre con personas mayores que ellos, personas adultas. Entonces, si usted como padre no le da esa orientación a ese niño, ¿qué va a pasar? Va a recibir información de otra persona, de un desconocido muchas veces, porque cuando ellos están detrás de esa pantalla, ¿con quién están interactuando? Están interactuando con un desconocido. Entonces, es momento, padre, es momento de rescatar a esos adolescentes que prácticamente están en la calle, esos adolescentes que salen con un embarazo a muy temprana edad. Muchas veces ellos no conocen su cuerpo, y ahora llevan un bebé en el vientre. Y muchos padres, ¿qué hacen cuando se dan esas situaciones como esta? Le dan la espalda a sus hijos. La echan de casa. Entonces, ¿qué pasa cuando el papá, cuando pierdo el apoyo de mis padres? Es cuando voy a recurrir a un matrimonio, voy a estar con una persona con el que realmente no me siento a gusto, con el que voy a estar con esa persona por necesidad, para que esa persona me pueda suplir mis necesidades. Entonces, ¿qué pasa? Que quizás cuando nazca el bebé, ya esa persona no quiere estar con ese adolescente. Y no solamente esto, que muchas veces sale embarazada de esa persona que quizás le dio apoyo en ese momento para poder seguir adelante con el embarazo, pero al cabo de un tiempo esa persona la abandona. Entonces, ¿qué va a hacer ese adolescente? Muchas veces, bueno, casi nunca trabajan, no pueden sustentarse. Entonces, ¿qué pasa? Tienen que recurrir a otro matrimonio. Y por eso van, se pasan la vida, pasar tiempo, y van a unir su vida, van a estar uniendo sus vidas con personas diferentes, sin conocerse realmente, personas desconocidas prácticamente, que se conocen porque le ofrece un techo, pues entonces es con el que voy a estar. Por eso es importante, padre, brindarle apoyo a sus hijos en momentos como esto. Es mejor prevenir, prevenir estas situaciones para entonces no estar en esa angustia de que mi hijo, de que mi hija está embarazada y ahora ¿qué voy a hacer? ¿Y qué va a decir la sociedad? Porque muchas veces nos llevamos, solemos pensar más en el que dirán que en nuestros hijos. Entonces, vamos a prevenir, señores. Hay que prevenir situaciones como esta. Y qué bueno que ahora con el apoyo del gobierno. Bueno, el tema de hoy, señores, el tema de hoy es cómo manejar el dinero en la familia o en la pareja. Muchas veces pudiéramos pensar que una de las causas principales de la ruptura en una relación es por la infidelidad o por codependencia, porque mi pareja depende 100% de mí, porque tiene apego, no puede estar si no es conmigo, o porque mi pareja es una persona que quizás tenga algunos vicios, tenga, recurre mucho a lo que es el juego quizás de azar, a las bebidas alcohólicas, otras adicciones. Solemos pensar esto, pero no. En otras ocasiones he hablado del tema, de algunos temas, de algunos temas importantes que debemos comentar o hablar antes de iniciar una relación de pareja. Porque ayer hablábamos de tipos de pareja que no funcionan. Hoy hablaremos de lo que afecta a la relación de pareja. Y es algo tan simple que lo vemos simple, mejor dicho, algo que vemos tan simple como el manejo del dinero, porque pudiéramos decir, oye, eso no es un problema. Sin embargo, sí lo es. Muchas veces nuestra pareja con las personas que decidimos unir nuestras vidas viene de una familia, tiene que ver con el tema de la creencia. ¿Por qué digo creencia? ¿En qué sentido? Porque muchas veces quizás usted une su vida a una persona que viene de una familia donde siempre había derroche. Se gastaba el dinero, no se medía, no se medía las consecuencias, se endeudaba. Sabemos que hay muchas personas, muchas familias que se endeudan, se endeudan mucho. Muchas veces su suerdo es de 50 mil pesos, pero al final del mes tienen un gasto de 150, 200 mil pesos y muchas veces antes de cobrar ya deben el suerdo y no solamente el suerdo, deben más más que esto. Entonces, una persona que venga de una familia con esas creencias de que el dinero se puede gastar de toda forma aunque no se tenga, imagínese que una subida con otra persona que venga de una familia totalmente diferente, que tiene diferentes creencias en cuanto al dinero. Ejemplo, quizás mi esposo viene de una familia donde era muy cuidadoso con el dinero, incluso no le gustaba ni siquiera, todavía vendía, señores, en pleno siglo XXI hay personas que no usan tarjeta de crédito, prefieren pagar todo, muchas veces tienen la tarjeta de crédito pero prefieren pagar todo en efectivo. Entonces, imagínese que usted se une con una persona que en su casa le enseñaron que el dinero era prioridad, que había que cuidar el dinero, pensar en qué se iba a usar cada centavo y se hacía, al final del mes se hacía un análisis de lo que se ha gastado. Entonces, ahora bien, se unen esas dos personas que ustedes creen que va a pasar. si no se llega a un acuerdo, si no se habla de ese tema antes del matrimonio, antes de iniciar esa relación de pareja, pues entonces va a haber un conflicto porque quizás uno va a trabajar, quizás el que es cuidadoso con el dinero es el que trabaja en ese momento y la otra persona que es el que derrocha todo, pues entonces va a empezar a gastar sin medir las consecuencias y más cuando se tiene hijo, que hay que tener mucho cuidado y hay que, porque a veces lo que el niño puede estar bien ahora pero mañana puede enfermarse, hay que comprar, hay que suplirle sus necesidades, pero si la esposa es la que vive gastando, comprando su zapato, que caltera, sin medir las consecuencias, entonces vienen los problemas en la familia y no solamente esto con el tema del dinero, sino que muchas sabemos que hoy en día nosotros las mujeres pues ya no nos quedamos en casa, antes era común que la mujer se quedara en casa, que tenía que cuidar de los niños, tenía que cuidar del hogar, pero hoy en día nosotros las mujeres somos un poco más independientes, podríamos decir, para no decir liberar, somos totalmente independientes porque ya la mujer estudia, la mujer sale a trabajar, ya sea por cuestiones quizás porque quizás el esposo gane menos o porque tenemos muchos gastos en la familia, pues yo, como tengo mi profesión y puedo conseguir un empleo, pues entonces decido también trabajar y de esa manera cooperar y mantener un equilibrio en cuanto a la parte económica en la pareja, pero que pasa que muchas veces cuando la mujer, para que ustedes vean señor, el conflicto del dinero, muchas veces cuando la mujer es la que gana más en la pareja, hay un problema porque hay un problema que ustedes saben que son muy machistas y que piensan que ellos sí son, que ellos son los que tienen que proveer en la familia, que tienen que dar todo porque si dan todo en la familia, pues entonces yo puedo mandar, yo puedo ser, yo puedo decir, yo soy el que mando aquí porque el que aporta, el que da el dinero es el que manda, entonces cuando la mujer gana un poco más que el hombre, empiezan los conflictos porque el hombre empieza a decir, no, porque ahora ya se cree la gran cosa, porque ella es la que aporta más en la casa, señores, muchas veces la mujer no es que le está reclamando al hombre sino que el hombre no soporta esto, no soporta que la mujer gane más que él, entonces, empieza a decir, ahora te arreglas más para el trabajo, a ella solamente le interesa estar en su trabajo, todo lo de ella es trabajo, ella se arregla muy bien para ir al trabajo pero cuando llega aquí a la casa siempre está desarreglada, bueno, aunque eso es un tema, señores, sabemos que hay muchas mujeres que sí, se arreglan muy bien para ir al trabajo pero cuando están en la casa, los fines de semana van al salón, muy bien, muy bonita, pero cuando están en la casa es el tubi todo el día, no todo el día, toda la semana con un tubi, entonces, el hombre empieza a se agarrar de ahí de que la mujer todo el tiempo está desarreglada en la casa pero que para el trabajo siempre está arreglada, entonces empieza el tema ya de los celos, el hombre empieza a preguntarse, a cuestionar a la mujer de que ella está enamorada en el trabajo, que tiene que dejar el trabajo, que no puede continuar con ese trabajo porque está descuidando a su familia pero realmente no es porque esté descuidando a su familia, sino simplemente porque él no se siente bien el hecho de que la mujer sea la que gane más, pero que pasa en el caso contrario de los hombres, cuando es el hombre que gana más, la mujer quizás se siente un poco descuidada porque muchas veces si el hombre tiene un buen empleo, hay niños ya y no hay quien cuide de ello, pues entonces se decide, se llega a un acuerdo entre familia de que la esposa se queda para cuidar a los niños porque en vez de pagarle quizás 10 o 15 mil pesos a una persona que cuide el bebé, pues entonces ese dinero se puede ahorrar y ella se puede quedar, se queda en casa, pero que pasa que el hombre al aportar tanto, al aportar todo en casa, suplir esas necesidades, entonces piensa que ya no debe dar más nada, o sea, que es suficiente con la parte económica y realmente no es suficiente el dinero. Vemos muchas familias, muchas parejas que se descuidan realmente, descuidan a su pareja, descuidan a sus hijos. Conozco de un caso, un joven, estudiamos juntos, que él decía que cuando llegaba a su casa tenía dos empleos, su esposa no trabajaba, pero cada vez que él salía de casa en la mañana, el bebé estaba durmiendo y cuando regresaba el bebé estaba durmiendo. Entonces, muchas veces pensamos que la parte económica es lo más importante, que debemos suplir todas las necesidades básicas de la familia, pero que la parte afectiva no cuenta, señor, la parte afectiva es muy importante para mantener la relación y para darle ese apoyo, ese cariño, ese afecto a los hijos que tanto lo necesitan, que muchas veces cuando no lo consiguen en casa, ¿qué hacen? Esos niños o cuando crecen adolescentes, pues entonces salen a buscar ese apoyo, a buscar ese afecto en la calle, en otras personas. Entonces, cuando ya empezamos a quejarnos, por eso hay que tomar mucho en cuenta la parte afectiva, que es muy importante en una relación. Ahora bien, ya hemos hablado de los problemas, ¿verdad? Que puede causar el dinero en la relación. Ahora bien, todo en la vida tiene solución, ¿verdad? Diríamos, entonces, ¿qué hacer? Lo importante es tener, llegar a un acuerdo, como mencioné al inicio, hablar antes de iniciar la relación de cómo vamos a manejar el dinero. ¿Cómo se van a dividir los gastos del hogar? Lo que se puede hacer, que es algo muy efectivo que se puede hacer en pareja, es que pueden llegar a un acuerdo, quizás, claro, acuerdo que se cumplan, porque muchas veces se hacen acuerdos que no se cumplen, pero lo que sí se puede hacer es, por ejemplo, si yo gano más, yo puedo aportar, yo no tengo problema en aportar el 70, 80% de los gastos, porque si yo gano quizás 80, 90 mil pesos, mi esposo gana 20 mil pesos, pues entonces yo voy a aportar más, no hay problema. Otro punto importante, otra cosa que se puede hacer es, no solamente digo voy a aportar, sino que abrimos una cuenta en común, y en esa cuenta, pues entonces va todo el dinero, ahorramos todo el dinero en esa cuenta, y a final de mes, pues entonces los gastos fijos, pues salen de ahí, de ese dinero. Ahora bien, el hecho de que yo tenga una cuenta en común con mi pareja, no quiere decir que yo no pueda de mi suerdo, que yo no pueda tener un ahorro aparte para mis gastos personales, porque, por ejemplo, podíamos decir, ok, esta es la cuenta de la familia, del hogar, de donde vamos a suplir las necesidades básicas de la casa, pero si a mí se me antoja salir con una amiga, o se me antoja el hombre, se me antoja salir con el compadre a tomarse uno trago, voy a, la mujer lo va a cuestionar en ese momento, va a cuestionar en qué gastaste ese dinero, por qué lo gastaste, por qué sacaste el dinero, porque tampoco es así, tampoco vamos al extremo, hay que tener un equilibrio en todo, ahora si tenemos la cuenta en común, no hay una cuenta aparte, donde yo voy a tomar para cosas personales, pues si yo saco dinero, qué sé yo, saco cinco, diez mil pesos de ahí, porque se me presentó un inconveniente, o voy a salir un día, claro, no es que lo vamos a hacer todos los días, o todos los meses, vamos a salir de parranda, o al restaurante, con amigos, con el compadre, o con la comadre, sino que, una vez al mes, que uno haga esto, pues no está mal, y la otra pareja no tiene por qué estar cuestionando a la pareja, de que por qué sacaste ese dinero, y tú sabes que no puedes hacer esto, y que esto no da para eso, por eso es importante hacer una división entre los gastos fijos, o sea, cuando dividimos, cuando tenemos el dinero en una cuenta común, dividimos los gastos, en qué gastamos el dinero, cuáles son los pagos fijos que vamos a hacer, y tener aparte, una parte de dinero para las emergencias también, tener dinero para las emergencias porque puede presentarse cualquier emergencia médica, o familiar, se puede tener ahí, pero, aparte de esto, tener algo para los, los gustos, los caprichos, que un helado, si se me ocurre comerme un helado, pues entonces puedo salir, y no voy a tener, no tienes que cuestionarme, porque saqué ese dinero de ahí, porque se supone que eso es de la familia, hay un tema, señores, muy, que, que trae muchos problemas, es el tema de que cuando los hombres, especialmente están en los hombres, pero también las mujeres, cuando se casan, y siguen manteniendo a la familia, o sea, dígase a su mamá, a sus hermanos, que todo lo que, todo lo que entra a la casa, hay que hacer una división, hay que darle una parte a mamá, muchas veces, esos familiares, trabajan, pueden obtener dinero, o suplir sus necesidades, pero, nos quedamos con esa costumbre, de que tenemos que ayudar, a nuestros padres, a los hermanos, cada vez que hay un problema, entonces, siempre sacrificamos, a la familia actual, para poder, complacer, a la otra familia, que dejamos, entonces, importante señores, que una vez, que usted una subida, a una pareja, ya, su familia, no es que lo va a olvidar, claro que no, y si hay un problema, obvio, que somos familia, vamos a ayudar, pero no es que, la familia abuse, porque muchas veces, la familia abusa, que siempre quieren estar ahí, pidiendo, y que pidiendo, y pidiendo, entonces, afectamos a la, a la familia actual, y que pasa, cuando el hombre, viene de una relación, donde quizás, dejó un bebé, tiene que, cumplir con sus, con su responsabilidad, y seguir manteniendo, ese niño, pero que pasa, muchas veces, la otra pareja, es una abusadora, y comienza a pedir, y pedir, y pedir, y siempre hay una necesidad, siempre está pidiendo, entonces, eso también puede traer, problemas, a la relación, por eso es importante, manejar esos temas, también, incluir esto, en el presupuesto, de la familia, saber, por ejemplo, a mi, a mi otro hijo, yo le voy a dar mensual, cinco, diez mil pesos, pues entonces, esos diez mil pesos, están destinados, para esto, para darle esos diez mil pesos, no es que esa mujer, se va a aparecer, cada vez que ella le da la gana, cada vez que ella quiere, y le va a pedir, cantidades equis, con una cantidad equis, no hay que tener, un equilibrio, hay que tener, una cantidad fija, y que su pareja actual, lo sepa, porque señores, la comunicación, es muy, muy importante, porque muchas veces, estamos en pareja, pero queremos hacer la cosa, como si viviéramos, solo, de manera independiente, hay que comunicarle, todo a la pareja, saber, lo que se va a hacer, lo que hace tu pareja, claro, eso no quiere decir, que tú no quieras, que tú no vayas a tener, que no vayas a tener vida propia, que no puedas tomar, tus propias decisiones, claro que sí, que se puede, pero la comunicación, sobre todo, importante en la pareja, y hacer acuerdos, señores, al inicio, de la relación, antes de usted, iniciar una relación, la comunicación, cómo se van a manejar, esos temas, especialmente, el tema del dinero, bueno, felices todo el día, recuerden la cita mañana, a la misma hora, hasta la próxima.